¡Ritmo! Si mi corazón me vuelves loco, loco Ven y acércate poco a poco He recorrido al mundo desde el norte hasta el sur Para sentir esta fuerte emoción Esa giración es lo que me hace sentir Un deseo incontrolable dentro de mí Mi calor, mi pasión, una locura, obsesión Venga, toma, qué sensación Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete ¡Suscríbete al canal! Esta noche, esta noche